Andes, 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 andes Estaba bebiendo sola Ya no fumo vanga a estas horas Me pregunto dónde estás ahora, oh Si has pensado en mí Baby dime que sí Dime que sí Oh, y yo ya con mí Porque desde que te fuiste ya no puedo dormir Baby dime que sí, ¿te has pensado en mí? A veces quiero no sentir todo lo que siento por ti Yo soy un castor, solo quiero castar Yo soy un castor, solo quiero castar VIP 1, solo somos high class Yo soy un castor, solo quiero castar Yo soy un castor, solo quiero castar VIP 1, solo somos high class Solo quiero salseo, fiesta para salirte al quiero Pones la mente en punto cero, viaja sola al otro extremo Shaco Dembo, si es con money full reggaeton Algo crazy que tenga alcohol, que me miren y digan Shaco Dembo, si es con money full reggaeton Algo crazy que tenga alcohol, que me miren y digan Shaco Dembo, si es con money full reggaeton Algo crazy que tenga alcohol, que me miren y digan Y yo, te di mi cola y ahora sé que fue un error Sé que el tiempo curará lo que tú no Estoy cansada de ti Eras mi diablo y ahora canto para otro Pienso en gastar, solo quiero gastar Pienso en gastar, solo quiero gastar Y hay put on, solo son los high class Pienso en gastar, solo quiero gastar Pienso en gastar, solo quiero gastar Y hay put on, solo son los high class Pienso en gastar, solo son los high class Pienso en gastar, solo son los high class